El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio. Hoy el tema sobre la mesa, bienvenido aquí a Mega Noticias. Como siempre saludo a Víctor Hugo Hernández, nuestro analista que juntos estaremos analizando este tema. Tres años del colapso, tres años del colapso, el accidente más fatal que ha tenido el metro en su historia, hace más de 50 años del metro de la Ciudad de México y que hace tres años, por una falla en la construcción, por falta de mantenimiento, dicen los peritajes, se vino abajo una trave y provocó la muerte de 26 personas que luego fueron 27 y 100 lesionados. Una de las peores tragedias que ha tenido desde luego el metro de la Ciudad de México y el sistema de transporte en general, Víctor. Pero fíjate que hoy se cumplen tres años. Cabe la pregunta de ¿se ha hecho justicia? ¿Hay responsables? ¿Tenemos a alguien en la cárcel como culpable o responsable de esta tremenda tragedia? Y la respuesta lamentablemente es que no. Sí que ha habido una serie de eventos, una serie de hechos que han buscado, desde mi punto de vista, evadir la responsabilidad. Porque esta línea tiene una larga historia, Víctor. Fíjate, Raúl, que las tragedias en este país sirven como especie de resumen, resumen ya a la vista del tiempo y todo, de estos hechos ocurridos el 3 de mayo del 2021, al filo de las 10 de la noche, ahí tengo el dato. Este tipo de tragedias sirven para resumir lo que es el México actual, porque describe las diferentes facetas de lo que somos como sociedad, de lo que es nuestra clase política, de lo que es nuestro sistema legal de justicia, de lo que es cómo se mueven los políticos en situaciones como estas y también sobre el grave drama siempre de la impunidad. Es una lección breve, resumida, de todo esto que yo te platico, donde están presentes todos los elementos de una serie de Netflix que sería entretenida y divertida si no fuera porque, como tú bien lo dices, le costó la vida a 26 personas y dejó más de 100 lesionados y una tragedia. Y de nuevo la percepción, entre nosotros los ciudadanos, de que México es un país donde campea la impunidad. Total. Se ofrecieron investigaciones, se llegó a conclusiones, se trajo incluso una empresa, se contrató una empresa independiente a la cual después se minimizaron los hechos y se le quitó importancia. Sí, sí, sí. Y finalmente no hubo responsables. Ojo, que no estaba yo pidiendo o estábamos pidiendo que el presidente se fuera a la cárcel o que Sheinbaum en ese momento o Ebrard, que también estuvo involucrado, o Mancera, que también tuvo algo de responsabilidad, sino que hubiese la responsabilidad correcta, la responsabilidad política, la responsabilidad ejecutiva de quienes realmente pusieron mal los pernos y quienes tenían que supervisar el castigo a la empresa responsable de esto. Nada de eso. Porque México sigue siendo el país de la impuridad. Una historia, una microhistoria de lo que es el México hasta nuestros días, en donde el que tiene más sobrevive más. Y donde si eres político y mientras más arriba estés, más alianzas vas a encontrar para que no te castiguen o no haga justicia. Tan es así que hoy están jugando por posiciones importantes, los mismos que de algún modo quedaron como responsables ante la historia. ¿No crees? Hijo, lo has resumido en una forma extraordinaria, ¿no? Que finalmente concluye con esto, que es esta impunidad que permea en muchos sectores de este país. Es una tristeza. La línea 12, la línea dorada, la línea del Bicentenario, tiene una historia negra, donde hay, como tú dices, una serie de personajes que están a lo largo de su creación, de su construcción, de su diseño, y que de alguna forma hoy, todavía tres años después de esta tragedia tremenda, estos personajes siguen impunes y siguen haciendo y siguen activos. Y mira, vámonos rápidamente porque no me quiero alargar mucho. Esta línea fue programada, fue pensada, fue presentada por Marcelo Ebrard cuando tomaba el cargo como gobernador de la Ciudad de México, como regente de la Ciudad de México, sí, en el 2006. Ahí se anuncia su construcción, 2006. Iba a ser una línea subterránea, como muchas del metro. Pero en el caminar de esto, sí, finalmente cambia el proyecto. Ya no va a ser subterráneo, ahora va a ser supuestamente por arriba, como finalmente se construyó. Se había programado un presupuesto de 17 mil 500 millones de pesos. ¿Sabes cuánto costó al final? Sí, 26 mil millones de pesos. Ya sabes que se nos da eso de los presupuestos que nunca dan. ¿Sabes quién era el jefe del gobierno? Ya lo dije, era Marcelo Ebrard, sí. Y el secretario de Finanzas del gobierno de la Ciudad de México es precisamente el que hoy es presidente de Morena. Nada más lo pongo como dato dentro del contexto. Ya dijiste lo que sucedió. Es una línea que cambia el proyecto original, que luego, a la hora de la construcción, cuando ICA termina de poner las traves, sí, señala el que era el director del metro ya con Mancera, dice, es que hay un problema porque se están desgastando las vías. La acababan de inaugurar en el 2013 y en el 2014 tuvieron que suspenderla un año, la mitad de la línea, porque había un desgaste de más, porque alguien decidió cambiar el rodaje. El metro traía llantas que eran neumáticas y esta línea tiene llantas de fierro. Y esto generó un desgaste. Y se echaba la culpa entre los constructores y los compradores del tren, unas trenes a una empresa española, por cierto. Sí, y que esa maniobra de cambio, supuestamente para ahorrar, nunca se justificó. Viene precisamente la nueva administración, se inaugura la línea dorada, el 30 de octubre del 2012, saliendo Marcelo Ebrard, las prisas ya para entregarla, porque ya venía Marcelo, perdón, venía Mancera como jefe del gobierno ya en la nueva, en el nuevo sexenio. En fin, una serie de prisas, de problemas que se denunciaron en su momento y que simplemente no pasó absolutamente nada. Viene el sismo el 2017 y eso resalta desde luego los problemas de esta línea. Se hace una reestructuración y se determina que hay problemas en su diseño, en su construcción. Bueno, le meten una buena cantidad de dinero para reforzar. Y finalmente, bueno, ya con Claudia Sheinbaum y con la directora Florencia Serranía, que por cierto, desapareció después del accidente, la que era directora, que no pudo comprobar las bitácoras de mantenimiento, que el metro se está cayendo a pedazos, simplemente desapareció, renunció y se fue. Así es que el saldo, Víctor, tres años después, 27 personas muertas, 100 lesionados, una construcción deficiente, de acuerdo a los peritajes de esta empresa que ya mencionabas. Y además, toda esa serie de historia negra que tiene la línea dorada o la línea 12, como finalmente sucedió. Y tres años después de este accidente, la impunidad. No hay responsables. Carlos Slim, que fue la constructora que hizo ese pedazo, él dijo, yo la arreglo sin costo. Hay 10 funcionarios, exfuncionarios señalados de ser omisos en su responsabilidad, ninguno está en la cárcel. El gobierno de la Ciudad de México, hoy escuchábamos al señor Martí Batres diciendo que las víctimas están todas atendidas, como si eso fuera suficiente, el darles becas, el darles ayudas. Sí, pero la pregunta que yo te hago es, ¿hay justicia? Y fíjate, Raúl, hiciste una remembranza en una bitácora muy completa y muy precisa, ya no me dejaste nada para comentar. Pero yo me quedaría, uno, la prisa de Marcelo Ebrard, que me quedó la percepción de que hubo una urgencia para entregar esta obra y que esto pudo propiciar muchos errores. Dos, como bien tú dices, el papel de esta señora Florencia Serranía, que se dice amiga personal íntima de la señora Claudia Sheinbaum, que también tenía mucha responsabilidad y simplemente se le protegió a ultranza siempre y en todo momento en la cuestión del mantenimiento. Y no solo eso, yo creo que sí vale la pena mencionar a estos funcionarios, Enrique Orcasitas, Héctor Rosas Troncoso, Juan Antonio Giral, Enrique Baker Díaz, Moisés Guerrero Ponce, Guillermo Leonardo Alcázar, Ricardo Pérez Ruiz, Juan Carlos Ramos Alvarado, Fernando Amezcua, todos con algún nivel de responsabilidad técnica. Responsabilidad técnica por un lado y qué te puedo de la responsabilidad política, que sí definitivamente cae en el terreno de un Marcelo Ebrard, de una Claudia Sheinbaum y de una Mancera. En ninguno de los casos simplemente queda vuelta la hoja a otra cosa y que el tiempo pase y apostar a la desmemoria de los mexicanos hasta que se presente la próxima tragedia. Ese es el problema de esto, que lamentablemente vemos tragedia tras tragedia. Y esto dice Martí Batres hace rato, decía en el evento de la ceremonia para recordar a las víctimas, que no se lucre políticamente con este tema. A ver, no es de lucrar, es de justicia simplemente. Claudia Sheinbaum, para ella, y lo dijo en el debate anterior, el tema ya estaba resuelto. O sea, de acuerdo, ya está cerrado, o sea, ya se hizo justicia, ya el daño de los 26 muertos y los 100 lesionados, pues, ya se les dio una beca, ya se les dio alguna indemnización, el 92% de ellos aceptó una reparación del daño, que es una reparación económica, sin duda, y la constructora y los responsables técnicos. Y menos, siendo uno de los hombres más ricos del mundo. Y los que no le dieron mantenimiento después y estos cambios del proyecto que finalmente, si nos vamos al origen de estos temas, es precisamente esa construcción urgente, rápida, falta de planeación, sobre costo, el cambio del plan. La verdad es que, bueno, y yo que voy alguna frecuencia a la Ciudad de México y uso el metro para moverme, te das cuenta del estado deplorable en que está, Víctor. Lámparas apagadas, goteras, fugas de agua, desgastados. La verdad es que hay una falta total de mantenimiento del metro en la Ciudad de México, siendo el sistema de transporte más importante del país, aunque solamente le dé cobertura a la Ciudad de México. Y que dio pie a esa frase que se ha vuelto una frase icónica dentro de lo que es la cultura de los mexicanos, Raúl. En México nunca tenemos tiempo ni recursos para hacer bien las cosas a la primera, siempre tenemos que esperar a la segunda gastando incluso el doble de recursos, pero esa es la eterna historia de la obra pública. También no es un asunto menor el costo, porque para variar siempre las cifras infladas, siempre las cifras tres, cuatro veces más y con magros resultados para los mexicanos, que propio de un país pues con muchos problemas todavía de desarrollo. Te mediste. Iba a decir algo peor, pero no. Te mediste, pero es que sabes que nos duele, nos duele como mexicanos ver estas cosas que ocurren, nos duele como mexicanos que todas las cosas queden en impunidad y vemos el cinismo de los políticos, como el actual presidente de Morena, que él como ajeno al tema, cuando tuvo que ver desde luego las inversiones millonarias para la construcción de esta línea 12 del metro, el cambio de diseño, la compra de los trenes en España, sí que de alguna forma se han señalado como pues cambios que mucha gente no entendía por qué se hizo estos cambios y las prisas, Marcelo Ebrard, Mancera, también argumentando los problemas y desde luego la falta de mantenimiento y Claudia Sheinbaum que parece como que pues como que para ella pues ya pasó, fue en su administración y simplemente, bueno, esto ya pasó y Carlos Slim, bueno, pues es que ofreció la reparación sin costo en un año que finalmente fueron tres porque acaban de abrir la ruta hace apenas unos meses. Y la frase de toda la clase política que es una de las frases también muy usadas y muy faciloras de ellos, ¿no? Cuando te dicen ya superalo, ya supérenlo, ya pasó, ya supérenlo, denle la vuelta a la hoja y a otra cosa. Así se escribe este México, Raúl. Gracias, Víctor, hasta la tragedia que sigue, ojalá la sea pronto. Hasta la tragedia que sigue, Dios no lo quiera. Claro. Gracias, saludos. Te mando un saludo, Raúl. De esta forma es el tema sobre la mesa, terminamos este viernes esta semana con este tema, lo esperamos la próxima semana desde luego aquí en Meganoticias. El tema es un tema... Gracias.